Bueno, hace un año nos despertamos con la peor noticia de que Agostina se había suicidado fue un shock, algo que no podíamos creer con el suceder de las horas empezamos a ver cosas que no eran nada que ver con un suicidio Agostina colgada de un toallero, de un cañito que no soporta más de 4 kilos y medio el tipo que estaba con ella, que era su pareja, Juan Manuel Reverter de Viedma con su familia que vive en Viedma, que lo encubre, que jamás dieron la cara jamás vinieron a acercarse, siendo Agostina su pareja siguen escondidos, siguen sin hablar, eso da una pauta creo que la reacción de cualquiera hubiese sido otra es presentarse, ponerse a disposición, contar lo que pasó bueno, ahí pusimos un abogado, pusimos peritos se movió todo el mundo, Cancillería bueno, la verdad que el apoyo que tuvimos fue impresionante Cancillería con el consulado de Quintana Roo siempre presente hasta el día de hoy bueno, viajamos a México, conseguimos una abogada que nos representa estuvo la abogada resumiendo hace más o menos 15 días la causa va encaminada, faltan unas pericias que lleguen que nosotros pedimos para involucrarlo y para que se lo impute, que es lo que se espera él desde ya sigue escondido, por ahí se lo ha visto, lo han escrachado pero bueno, jamás vino a contar lo que pasó esa noche que es lo que todos queríamos saber acá estamos con este desenlace y esperando que reverter esté preso como corresponde acá en este país estaría preso desde el momento uno en México también, porque las leyes muy parecidas pero bueno, se hizo todo mal se cree que hubo coima que hubo plata de por medio por algo también después la plana mayor de la fiscalía fue removida creo que lo de Agostina fue la gota que colmó el vaso y ahora hay fiscales nuevos que están pidiendo que se cierre este proceso está en la fiscalía de femicidio como supuesto femicida a ver, va todo encaminado a su tiempo a que esto tenga un buen resultado obvio, nada nos devuelve Agostina pero bueno, un poco de paz y de que reverter pague por lo que hizo y su familia también, porque en México se condena a prisión hasta tres años a los familiares sanguíneos de línea directa y nosotros vamos por todos vamos por todos primero por reverter, ir, por él y después vamos por todos nadie dio la cara nadie con nada, nada, nada todo es, nada, un hermetismo total yo creo que la actitud de él, si él no fue que era el único que estaba con Agostina esa noche era haber acompañado a Candela hasta acá venir a Patagones, dar la cara, contar lo que pasó no esconderse con la ayuda de su padre huir de México como una rata el padre poniendo, tomándonos el pelo poniendo fotos en Instagram como que estaban disfrutando en el Caribe bueno, esa es la actitud de esta gente inmunda yo lo pongo a todos ya al mismo nivel tanto el hijo como sus padres y hermanos a la misma altura y la gente ya de por sí la parte social en Viernes y Patagones ya tienen su prisión social